Cuando los agricultores de la zona y en general de la zona centro-sur del país esperan anuncios concretos respecto de las acciones a seguir para neutralizar acción de la sequía, la consejera regional Paula Zúñiga aseguró que la Subsecretaría de Agricultura ya estarían los recursos dispuestos para salir a paliar los efectos de este fenómeno, independiente de la eventual declaración de emergencia agrícola. La autoridad hizo la precisión en el marco de la reciente visita de la presidenta Bachelet al sector de los molles en Culipran. Estamos con una sequía que ya lo hemos dicho y se lo ha dicho hoy día de nuevo la presidenta, que llegó para quedarse, pero lo que necesitamos son obras, obras que permitan, no cierto, aumentar en tecnología, obras que permitan acumular el recurso hídrico y hacer un uso más eficiente, así que contenta de que efectivamente la presidenta haya venido a mirar estas obras y eso le va a dar impulso sin duda a la gente que trabaja en el sector tanto de agricultura como también de obras públicas, de apurar, no cierto, los mecanismos, poder definir y focalizar bien los recursos para resolver este problema. La consejera regional dijo que los efectos de la sequía comienza a dejar sus estragos en la producción local. La sequía es la que lleva a que esta parte importante de la región metropolitana no pueda tener el rendimiento que requiere para ser efectivamente el lugar que alimenta a una gran cantidad de chilenos y chilenas a través de los productos agrícolas. Uno pudiera pensar que ahora solo falta la declaración de emergencia agrícola o algo parecido. Así es, eso es, yo ahora estoy comunicándome con el intendente, digo estoy comunicándome porque le he mandado un whatsapp, he tratado de mandarlo por teléfono, porque de acuerdo a lo que me confirmó ahora recién el ministro de Agricultura, él está esperando que el intendente le envíe, no cierto, del oficio respectivo solicitándole esto. Supongo yo que eso será nada más que un documento, por eso que estoy comunicándome con el intendente Orrego para que efectivamente se lleve a cabo este, puedan emitir este documento y así se pueda decretar la emergencia agrícola. Paula Zúñiga adelantó que la subsecretaría de Agricultura le entregaron información respecto de los recursos disponibles para el sector, independiente de cualquier medida destinada a enfrentar este fenómeno climático. Debo decirles también que a través de la subsecretaría de Agricultura el día de ayer yo tomé contacto con ellos y lo que me señalaron era lo siguiente, más allá de que exista, no cierto, esta declaración de emergencia, están dispuestos los recursos y están dispuestos los programas para gastar efectivamente en las obras que se requieren para abordar el tema de tanto de riego como también poder cumplir, no cierto, con la meta de entregarle agua potable al 100% de la gente que vive en nuestra zona. Debemos decir, yo hablo de entregarle agua potable, ahora, los medios a través de los que se entrega el agua potable, tenemos todos claros que algunos son proyectos de APR y otros son proyectos, no cierto, a través de mecanismos de camiones aljibe y cosas así.